Coría Y pasando frente al mar Caribe, oyó a unos niños jugar y cantar, oyó a unos niños jugar y cantar. Los niños dijeron sí, por ahí te queremos a ti, te invitamos a compartir el ECC en un rey que es. Los niños dijeron sí, por ahí te queremos a ti, te invitamos a compartir el ECC en un rey que es. Cori llegó hasta ellos, preguntó si podía entrar, ella quiere estudiar los valores y practicar, y muchos amigos encontrar, y muchos amigos encontrar. Los niños dijeron sí, por ahí te queremos a ti, te invitamos a compartir el ECC en un rey que es. Los niños dijeron sí, por ahí te queremos a ti, te invitamos a compartir el ECC en un rey que es. Cori, 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 el ECC en un rey que es. Cori, 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 el ECC en un rey que es. Cori, 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 el ECC en un rey que es. Cori, Cori, el ECC en un rey que es. Cori, Cori, el ECC en un rey que es. Cori, el ECC en un rey que es. Los niños dijeron sí, por ahí te queremos a ti, te invitamos a compartir el ECC en un rey que es. Cori, 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 Cori Gracias por ver el video.